...tanto rural, a desistir a nuestras autoridades, nuestras autoridades monjeros, a pujones de la presencia general, ¡Y un bien paz! ...de los residentes de Lujo Brasil, en la ciudad de Lima, como representantes de esta, Guillermo Ayala Liga, Aurelio Ligo Pérez, gracias, Félix, 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 Augusto, A.M., gracias, Pablo, gracias, León, gracias, León, gracias, Félix, 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 Guayanay, gracias, Jesús León, ¡Guamaní! Soy soltera, hago lo que quiera y no voy a ser linda Soy soltera, hago lo que quiera y no voy a ser linda Bailo con ella, bailo con otra vez sobre mi boca Bailo con ella, bailo con otra vez sobre mi boca Soy soltera, hago lo que quiera y no voy a ser linda Soy soltera, hago lo que quiera y no voy a ser linda Soy soltera, hago lo que quiera y no voy a ser linda Soy soltera, hago lo que quiera y no voy a ser linda Soy soltera, hago lo que quiera y no voy a ser linda Soy soltera, hago lo que quiera y no voy a ser linda Soy soltera, hago lo que quiera y no voy a ser linda ¡Quién es Amor! 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 ¡Alco Morero! ¡Anchus! 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 ¡Vírate allá! ¡Vamos! 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 ¡Con su propio marco musical, muchas gracias! ¡Muchas felicitaciones! ¡A la comparsa! ¡Nueva generación de Orfocorral! ¡Agradecimiento infinito! ¡A todos nuestros participantes! ¡Comparsa nueva generación de Orfocorral! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas felicitaciones! ¡Reiguita ¡A la llave del mundo! ¡Y hoy amén! ¡A la llave del mundo! ¡A la llave del mundo! ¡A el mundo! ¡Viva las frutas desde las quebradas de Cotteria! ¡Desde las quebradas de Orfocorral! ¡Eso! Muchísimas gracias. Vamos a representar con los aambleos y serranos para contar su nuevo a la generación de Orfocorral. Muchas gracias, presente el día de hoy con nosotros, Armando Con, desde la academia, nuestros hermanos de Bocorra, pasa calle, hermanos y hermanas, ¡los atlantos! ¡Venga los aplausos, señoras y señores! ¡Muchas gracias! Agradecimiento a la comparsa nueva. ¡Con la comparsa! ¡Con la comparsa corazón, corazón de Totora! ¡Con la comparsa! ¡Con la comparsa! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto! 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 ¡Fuerzo de vincaramiento! ¡De despedir la construcción de similar. ¡Esto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ai, ai, ai! A todos nuestros hermanos visitantes invitamos a pasar a saborear la ricosima tuna las frutas de la fundida de la fruta de la ricosima 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 ¡Eso es! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!